Bueno, ahora me encuentro aquí en Río Nilo, aquí en Loma Dorada, aquí podemos ver todos los carros que pasan, por ejemplo, de este lado vienen los carros de Tonalá, pero otro carro y de frente van para Tonalá, y de este lado vienen de Tonalá y van para Guadalajara. Entonces, ya de aquí para abajo se le dice que es la calle del taco, pues aquí venden muchos tacos, hay tacos de montón, y aquí se le, aquí bien conocida la calle esta, también aquí venden churros, y pues como les digo, toda esta, toda esta calle se compone de puros negocios, de casi la mayoría de tacos. Tacos, y de cabeza, y de todo. ¿Qué hago ya mero? ¿Hoy que es sábado se pone bueno, va? A veces. A veces. Jóvenes, échenle ganas. Claro que sí. Al fin y al cabo, qué hora es sábado lindo. Así es, sí. ¿Verdad? Bueno, bueno. ¿Ya descansar, oye? Ya descansar, de tanto descansar. De tanto descansar. De tanto descansar. Aquí es, aquí es con los tacos. Oye, jovenazo. ¿Cómo se llaman aquí los tacos? Aquí es el taco charro. Ya, vamos haciendo un video para que, para que vea a la gente. Aquí hay buenos tacos. Tú eres el, tú eres el mero jefe aquí de. No, no, pues la señora, yo aquí nomás estoy de los chiches. Ah, bueno, está bien. Pues bueno, aquí para que venga la gente, aquí por la calle El Taco, aquí una cuadrita de Río Nilo. Aquí todo es una cadena de puros tacos. Pero aquí están, aquí están mucho mejores. Ándale, pues jovenazo, échale ganas porque... Aquí estamos, aquí lo esperamos, como gusten. Hay que vender mucho. Tacos charles, sí, claro que sí. De jueves a lunes, aquí lo esperamos. Bien, aquí hay tacos de cabeza y de qué más. Cabeza, carnaza, lengua, misté, tripa, adobada y chorizo. Tacos y órdenes. Tacos charles. Tacos charles. De jueves a lunes. De jueves a lunes, ok. ¿Qué lo esperamos? Sal y vale. Nosotros estamos en vivo. Ah, un saludo a todos los que nos están viendo. Hasta la calle El Taco. Órale, pues. Yo puedo ir a la calle El Taco. Tú puro chiquen, estás como el programa este que... Que sale, le da, que anda diciendo que... Sabe que tanto, ¿eh? Ah, para la calle El Taco va a ser bien famoso. Ándale, pues. Un saludo acá a las compañeras, gente que nos da el canal. ¿A qué canal? Mi canal, Francisco Maldonado Tonalá. Ok. Dice este hombre que aquí la jefa es la señora. ¿Quién es la señora? Ah. Ah, no. Tú eres la mera jefa aquí, la gerente y todo. La gerente general. La gerente general. El señor, por fin. Ándale, pues. Vamos a continuar por este lado. Ya nada más, está viendo un montón de gente en vivo este video, ¿eh? Cómo les encanta que haga de... Aquí por esta calle. Bueno, vamos a ver aquí. Aquí este hombre vende... Vende películas. Vende este hombre y aquí... Aquí se la lleva. Y aquí continuamos. Aquí llegamos a la calle Tapalpa. Que es una calle que hace cuchillita. O sea, dos calles en una. Y aquí luego, luego se encuentran... Los tacos del tío. Aquí bien famoso, aquí los tacos del tío. Porque también son buenos tacos. Aquí, como pueden ver, ahí venden lonches y tacos. ¿Qué hago, jóvenes? ¿Ya me lo acaban? Estamos haciendo un video en vivo para que vean la gente que hay buenos tacos, ¿eh? Así de que, miren, aquí hacen lonches. Aquí están los chavos. Atentos a atender a la gente, miren. Aquí están los lonches listos para vender. Un saludo a YouTube, tío. Claro. ¿Lo vas a subir a Facebook? Claro, a YouTube. Para que vean la gente, los buenos tacos que venden aquí. Ándale, pues. Ahí tengo mi canal, ¿eh? Para que lo vean. Ahí tengo mi canal, para que lo vean en YouTube. ¿Cómo te llamas? Francisco Maldonado, tómalá. Bueno, vamos en vivo y vamos a ir para este lado, ¿eh? Para que vean aquí los buenos tacos. Miren, entran, aquí hay tacos al pastor. Como pueden ver. Ahora, pues, que vean esos buenos saludos para que vean. Aquí hay buenos tacos, aquí hay buenos tacos, aquí en la calle el taco, ¿verdad? Sí, díganles que se vengan. No, pues, tú diles aquí, ¿están viendo? Aquí los tacos, si lo haces el tío, ¿verdad? Claro. Los tacos de pastores, chorizo, panero. No, también, mira, están viendo en vivo, mira. Ay, cabrón, ahí está, ¿verdad? Sí, no, por la chulada, diles, que se vengan para acá, tío. Tú, invítalos y diles, son de derecho a Tampa, para que vengan. No, pues, aquí hay una calle del taco, aquí, luego, luego, preguntan por el tío y luego, luego, los ubican. Bueno, ya tenemos allá de Matute. A ver, Jóvenazo, invita a los peces. Este es el chido. Bueno, ahí podemos ver a los jóvenes, ya listos, aquí, a atender a la gente. Ahora, pues, manden saludos, que ya nos vamos. Gracias. Gracias, amigo. Ahí nos estamos viendo. Hola, tío, ¿qué te va bien? Gracias. A ver, jóvenes, manden saludos, pues, a la gente que está viendo. Mándele, joven, manden saludos. Eres el macho mirador de todos. Ahora, déjame si puedo la mata, man. Ahora, pues, hasta luego. Está con lo mejor. Ahí está lo mejor, claro. Bueno, ya, ya vimos aquí los tacos, ahora vamos a, ahora vamos a ir a otro puesto de tacos, que se encuentra aquí a unos cuantos pasos. A ver, oiga, aquí de qué y de qué vende tacos, para que vea la gente. Aquí hay alfazor, ingresos, chorizo, cuaderos, lima, noches y pesadillas, sencillas y con carne, agua fresca, refrescos y todo lo demás. Y aquí está este jovenazo, listo, atento, a atender a la gente, ¿verdad? Sí. Aquí estamos en vivo, eh, y la gente está viendo para que vean que aquí hay tacos buenos. Aquí estamos a sus órdenes. O diga que... Sí, pues, aquí estamos en la mera mata del taco, ¿verdad? Bueno. Andale, pues, vamos a pasar a ver, a ver qué... Vamos a ver aquí qué, de qué tienen. Aquí, esto, ¿qué es? Aquí está el pastor, suadero, tripa, ahí está el pastor también. Ahorita van a hacer bistec, chorizo. Hoy debe ser propaganda aquí a todos los taqueros para que vean. ¿Piedad? Muchas gracias. ¿Y usted cómo se llama? Bueno, yo soy Mari. Ya ve que además siempre paso y saludo, pero no sé ni cómo se llamaba. Sí, Mari. Andale, pues, pues, invítalos a todo el mundo que venga, andale. Todo mundo aquí los esperamos en la calle del taco, eh. Lonches, tacos, quesadillas, aquí a sus órdenes cuando quieran. Cuando gusten, aquí estamos, eh. Andale, pues. Muchas gracias. Andale, pues, vamos a... Vamos a grabar el hilo hasta acá, hasta... Para grabar a todos, eh. Andale, pues, cuando gusten. Andale, jovenazo, mande saludos. Manda saludos a toda la gente que está viendo este video y, pues, invítalos. Señoritas, caballeros, los invitamos a pasar a Tacos y Lonches El Bagre. Está de 10. Voy a presunir al pastorcito. Ok. Pues ya, ya para allá abajo ya no hay, pues. Andale, pues. Hasta luego. Bueno, mis amigos, pues ya vimos que ya... Ya íbamos a ir con Miguel, pero, pues, ya hasta no se pone, Miguelón. Y, pues, ya pasamos estos. Y, bueno. Ahora vamos a pasar aquí con mi amigo Chilo. Para que a ver qué nos cuenta. A ver, amigo Chilo. Voltea para que vea la gente que aquí estamos en la madurada. Pues, invítalos al menudo. No sé, no sé malo. Invítalos al menudo donde vendes y todo. Bueno, es todo este Chilo. No quiero salir en pantalla. No le gusta. Andale, pues, amigos. Hasta pronto y Dios nos bendiga a todos.